Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque le quiero mostrar este resumen, el avance de misiones para poder llegar a desbloquear al personaje de Ángel. Después de que conseguimos la casa de Lilo y seguimos avanzando en las misiones, este es el resumen. Completamos la misión con Cobra Bubbles y dice Mmm, avistamiento confirmado. Avistamiento muy, muy confirmado. Parece que voy a tener que ir directamente al objetivo Epsilon Z Prime. Operaciones especiales, información clasificada, lo que quiere decir que esta discusión ha terminado. Una nueva misión aparecía enseguida y dice Vale, vamos a entrar, espera detrás de mí y te haré una señal para que entres. No sabemos lo que hay en ese laboratorio. Mmm, sí que lo sabemos. Entro a limpiar todos los días, básicamente contenedores de comida vacíos y faldas de aloja. Mmm, bueno, nunca puedes ir con demasiado cuidado. Envía a Nani y a Bubbles a investigar la casa de Lilo. Para esta misión nos pedía que subiéramos a Cobra Bubbles a nivel 2. Subíamos a Cobra a nivel 2 y nos habilitaba otra misión. Nos han llegado informes de anomalías en este sector. ¿Posible origen? Extraterrestre. ¿O no? Simplemente, el robot no es lo único fuera de lugar aquí. Y cuando el mando central quiere un recuento de todo lo que está fuera de lugar, yo soy el primero al que llaman. Envía a Bubbles a explorar el reino. Dos horas no demora esta misión y es de las misiones extras que aparecen abajo de todas las misiones con el fondo amarillo. O sea que no la precisábamos cumplir para poder seguir con el evento. Entonces yo envié a Cobra a cumplir la misión junto con Nani, que es así, tenemos que conseguirla para poder avanzar. Terminábamos la misión y dice, Jackpot, estos planos muestran claramente el robot, vinculando a Yokiba al incidente. Si pudiéramos leer estas notas. Voy a llamar a un especialista para que lo traduzca, pero con todo ese ectoplasma cubriendo el ordenador, creo que ningún humano debería usarlo. ¿Ectoplasma? Mmm, creo que es salsa de pato. Jumba ha estado hablando últimamente sobre un nuevo restaurante que entrega a domicilio. Recibido. Le diré al xenolingüista que traiga toallitas. Investiga la zona. En nuestra línea de trabajo es importante estar preparado. Enseguida otra misión para cada uno. Cobra dice. He llamado al mando central, pero la especialista tardará algo de tiempo en llegar desde Langley. Mientras tanto, depende de mí que tenga un lugar seguro para aterrizar. Los aeropuertos comerciales no son una posibilidad. Parte de su equipo llamaría la atención de la zona de recogida de equipajes. Envía a Bubbles a echar un vistazo a la zona de aterrizaje. Esta misión nos demoraba 10 horas. Hilo nuevo con Nani dice. Me alegro de que estemos progresando con el robot, señor Bubbles, pero creo que debería volver a buscar al hilo. No es solo que esté preocupada por ella, que lo estoy. Es que estoy segura que también está intentando ayudar a Stitch. Mmm, punto a favor, Nani. Estoy ocupado, pero confío en que puedas vigilar la zona y asegurarte de que tu hermana esté a salvo. Envía a Nani a buscar al hilo. Para esto presamos a Nani en nivel 4, entonces ahí pasamos a subirla de nivel. Nani cumplió la misión y dice. Señor Bubbles, no, no la he visto. ¿No habrá sido porque ibas corriendo a toda velocidad en un esfuerzo admirable, aunque equivocado, para cubrir más terreno? Mmm, puf, espero que no. Primero la familia. Estaba corriendo, pero mantengo los ojos abiertos todo el tiempo. Quiero demasiado al hilo como para holgazanear. Cobra terminó la misión y dice. Mmm, extraño. He encontrado una zona de aterrizaje interesante y he intentado enviar las coordenadas a la oficina central. Pero de acuerdo a mi GPS, aquí nada tiene coordenadas. Es casi como si este sector no estuviera en ningún mapa. Despeja la pista. Esto me recuerda al incidente del triángulo desde las Bermudas en 1992, que también es información clasificada. Nos aparecía otra misión que dice. Nani, la especialista puede llegar tarde. Y si tampoco has visto al hilo, eso nos deja solo una opción. Tendré que pilotear uno de esos vehículos extraterrestres, neutralizar al robot y salvar a Stitch. Pilotear uno de esos... Es una gran idea, señor Bubbles. Pero ya sabe, podría... Ayudarme a prepararme. Buena idea. Sé que no tienes experiencia volando naves alienígenas, pero supongo que me vendría bien algo de ayuda. Claro, nada de experiencia, por supuesto. No, no tengo nada de experiencia con esto. Envía a Nani y a Bubbles a planear su estrategia en casa del hilo. Precisamos subir a Cobra a nivel 3 para poder cumplir esta misión. Y al completarla nos dice. Mmm, tras revisar los planos de estos vehículos, puede que no sean seguros para que los humanos vuelen en ellos. Los controles son demasiado complejos. Me recuerda al accidente de ese vuelo de reconocimiento del 87. ¿Y a esa vez que tuve que saltar sobre Tunguska? Vale, tengo curiosidad por saber lo que hiciste allí, pero sé que no me lo dirás. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Nani, ahora esperamos a que llegue la especialista y espero que lo haga antes de lo que pensamos. Escuela de vuelo. Oh no, eso no suena nada bien. Cobra nos muestra otra misión. No puedo esperar a que lleguen los refuerzos y no puedo volar esa nave alienígena con el señor Bubbles mirando, pero tengo que hacer algo. Y tengo una idea. Creo que escuché a Stitch decir algo la última vez que estaba cerca del robot. Bujibú. No entiendo a Stitch también como Lilo, pero creo que quiere que encontremos a Bujibú. Dale la bienvenida a Ángel. Así es como desbloqueamos al personaje de Ángel y todavía me quedaban 3 días, 23 horas para que el evento habilite este personaje. Pero mientras podemos seguir juntando los libros, que es el primer requisito habilitado que tenemos para poder conseguir a Stitch. Estas son todas las misiones que tenemos que cumplir para llegar a desbloquear el personaje Ángel, que todavía no está disponible en el evento. Según el calendario de objetivos del evento, todavía faltan más o menos 3 días para que esté disponible y podamos empezar a juntar los requisitos que nos pide Ángel. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!